Una nueva entrega de, Secretos de Familia, Antena 3, dejó de manifiesto que Turgut forzó a Ilgaz a conducir hacia un lugar apartado, fuera de miradas indiscretas. En ese escenario, durante el episodio 61 de la serie Turca, se revelaron las razones detrás de su decisión de aceptar la propuesta de Aluc. Segundos después relató cómo el empresario le ofreció costear el tratamiento de su hija y Peck a cambio de que él destruyera al fiscal. Como comprenderás, no tuve más remedio que aceptar. ¿Era tu vida o la de mi hija? Fueron sus palabras y, a pesar de los intentos de Ilgaz por persuadir a Turgut de enfrentar juntos las consecuencias en la ciudad, este aprovechó un momento oportuno. Fue ahí cuando el fiscal se volvió, disparándole dos veces, para luego contactar a Yakub, quien se encargó de deshacerse del cuerpo y de sembrar las pistas falsas, para hacer creer que Zeylin era la responsable del asesinato, en una serie Turca que fue subiendo la temperatura. En otro lugar, Parla forcejeó con Eyup, revelándose como el hermano de Serdar. En medio de la confrontación, la joven le clavó un puñal en el estómago. Desesperada, Parla llamó a Zeylin, quien recogió a su sobrina del lugar y le instó a guardar silencio. Te irás a casa y no dirás nada a nadie. Cuenta que te fuiste a una cafetería y se te olvidó avisar. Apenas llegó a su casa, Zeylin enterró el cuchillo en un macetero justo cuando Eren apareció, deteniéndola por asesinato. Ella, pensando que se refería al homicidio de Eyup, se declaró culpable para proteger a su sobrina. La sorpresa durante este capítulo de Secretos de Familia fue enorme cuando la acusaron del asesinato de Ilgaz. Mi marido no puede estar muerto, expresó la abogada a Eren. Pero cuando quedaron a solas, Eren le aseguró que no dudaba de su inocencia, pero que alguien estaba tramando incriminarla. Te han tendido una trampa y se han tomado muchas molestias para hacerte parecer culpable, fue la advertencia. Mientras tanto, Yekta, quien ya había sido liberado, se ofreció como abogado de Zeylin.